Sana, buenos días para todos, gracias por levantarse con nosotros en esta mañana de miércoles, mitad de semana, efectivamente ya se siente este ambiente frío, hay que tomarlo en cuenta al momento de salir de casa, no se olvide de su suéter porque sí, subirá la temperatura por la tarde, pero en lo que respecta a esta mañana, tenemos valores de temperatura bastante frescos en Monterrey y su área metropolitana, se los presento a continuación. La temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad está manteniendo un valor de 16 grados, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con él es 62% y la presión atmosférica reporta 1.020 milibares, hoy por supuesto no hay pronóstico de lluvia, estaremos disfrutando de condiciones de cielo despejadas, lo que hará que suba la temperatura por la tarde, pero de momento seguimos disfrutando de este ambiente fresco, a considerarlo, a abrigarnos muy bien, 14 grados nos marca el tremómetro en García, Cadereyta y Apodaca. Después nos vamos con un valor de 15 grados en Juárez, Nuevo León, sigue dominando una temperatura de 16 en Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Escobedo y San Nicolás y los 17 en Santiago y en Santa Catarina. Para el transcurso de esta jornada, lo que le mencionaba, el cielo completamente despejado, lo que dará lugar a que suba la temperatura por la tarde, llegando a un valor máximo de 26 grados, luego por la noche disminuye ligeramente a una temperatura de 21 grados. Pero esta mañana y las mañanas en lo que respecta a los siguientes días, seguiremos con temperaturas bastante frescas para considerarlo. Todo esto gracias a la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4. Entonces tenemos a continuación como jueves, viernes, incluso sábado y domingo, seguiremos con amaneceres entre los 15 y los 17 grados, el cielo completamente despejado, los valores máximos sí suben, suben hasta casi los 30 grados entre 27 y 29 gracias a las condiciones despejadas. No hay pronóstico de precipitación para todo el norte de nuestro país, toda la mesa norte disfrutando de estas condiciones, cielos despejados y temperaturas frías por la mañana y agradables frescas por la noche en estados del norte, noreste del territorio mexicano. La masa aéreo polar que impulsa al frente frío número 4 también hace de las suyas en los estados de la mesa central y en el oriente del país, porque ahí también comenzó a bajar la temperatura y estamos también con valores bastante frescos esta mañana en el centro de la República Mexicana. Incluso hay presencia de niebla y neblina en las zonas altas, tanto del norte como del centro del territorio mexicano y presencia de heladas matutinas también en las zonas altas, las zonas elevadas de la mesa central. Vemos aquí cómo se forma ya la tormenta tropical Mari. Desde el día de ayer le platicaba de la depresión tropical 18B que iba a intensificarse. Incluso se espera que llegue a alcanzar categoría 1 de huracán. Este fenómeno cada vez se desplaza más y más del territorio mexicano, alejándose, se desplaza por las aguas del Océano Pacífico. No representa ningún riesgo para nuestro país, únicamente aporta algo de humedad para los estados del occidente. Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se verán con condiciones de lluvia, condiciones de inestabilidad provocado por la tormenta tropical Mari. Tenemos acá el frente frío número 4 como ya está avanzando sobre los estados del oriente y el interior de la península de Yucatán. Este sistema frontal estará causando fuertes lluvias. Hay que prestar especial atención para estas entidades porque se ve mucha inestabilidad en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. Incluso llega y alcanza también algunos sectores de Oaxaca toda esta inestabilidad que genera el frente frío número 4. A un lado también con una zona de baja presión, una zona de inestabilidad que se localiza en el mar Caribe. Se dirige hacia el Golfo de México y mantiene potencial también para desarrollo ciclónico. Entonces la combinación de estos dos fenómenos provocan todas estas lluvias torrenciales en el interior de la península de Yucatán. Oleaje elevado también para el Istmo y Golfo de Tehuantepec provocado por el evento norte, además de rachas de vientos que siguen también de moderadas a fuertes justamente en el oriente del territorio mexicano. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 53 minutos. La próxima fase lunar, una hermosa luna llena, ya la podemos apreciar, ya va al 95%, pero se completa el día jueves 1 de octubre, ya mañana a las 16 horas con 5 minutos. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante. Muy buenos días.